A ver, ¿qué te digo yo ahora? Después de lo que he hecho. No, yo pienso igual. También pienso que... Aparte que no hay que comparar ni mezclar el padre masculino con el femenino. Pienso que los organizadores, no los pocos que hacen pruebas, sino lo que es la organización en sí, nunca apostó por el padre femenino. Siempre venden la prueba masculina, la prueba masculina, y la prueba femenina es como un añadido. Si quieres lo tienes, si no quieres no lo tienes. Al final son solo 20.000 euros más hacer unas pruebas femeninas frente a los 250.000, 200.000 euros que se puedan gastar en todas las pruebas. Entonces yo creo que un poco ha sido la... Y es la falta de interés por el padre femenino que han tenido los organizadores. Sí que hay organizadores que siempre han apostado por el padre femenino. Está Madison, ahora el tipo de Telefil, El Río Alegría, que siempre ha hecho torneos. ¿Y qué pasará? Bueno, hay varios organizadores que siempre han apostado por el padre femenino, pero yo creo que desde más arriba son los que también son los que realmente tienen que buscar, a lo mejor es buscarlo de otra manera, empezar a buscar patrocinadores de chicas, pero bueno, yo creo que ya es tarde y creo que se van a dar cuenta del error que han cometido y bueno, si Dios quiere, el año que viene tendremos algo muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y el qué? No, hay... No, hay... parece ser que hay un proyecto muy bueno de padre femenino, con padre femenino, femenino junto con... o sea, chicos con chicas, pruebas en el extranjero, que bueno, que si se termina de confirmar, pues yo creo que realmente es lo que necesita el padre femenino. No separarse totalmente los chicos, pero sí tener unas pruebas para ellos, porque tienen público como para que les sigan. Yo digo, ¿entendéis? ATP, WITAN, y yo digo, PPT y PPA. Yo digo, separar, ¿vale? Y entonces, veríais, ¿vale? Realmente, el tirón que tiene el padre femenino. Yo digo una cosa mía, los horarios, punto uno, a las diez de la mañana, un domingo, es que lo he ido ni yo, ¿vale? Yo voy, viene Robert Jr., viene Elena, ¿viene por qué? Porque nos encanta el padre, y como si es hasta las diez de la noche. Pero alguien que realmente está empezando, ¿vale? Y que nosotros estamos en club, y vamos a jugar aquí, y vamos a jugar aquí, y vemos si hablamos con la gente, no va. A las diez de la mañana, un domingo. Pero es que no irían, no van a vernos a nosotras, pero tampoco irían a vernos a ellos. Claro, pero bueno, pero el maquillot handikabé, que jugáis vosotras, ¿vale? Y si no, espera, o sea, las chicas a las diez, los chicos a las doce, y luego a las doce. Sí, las chicas tienen una nueva... Pero que no es como tú dices, porque jugáis vosotras. No, no, que jugarían a mí y tampoco iban a vernos, ¿vale? Pero ya... No, no, es que... No, no, porque es que es el domino. A mí eso ha sido una discusión como un organizador. O sea, los horarios son matadores. Son matadores. A nosotros una vez, porque la gran discusión siempre fue que en los días de semifinales nosotras doblamos, porque nosotras jugamos el sábado por la mañana a los cuartos de final, y nos ponían a jugar la semifinal, la primera, y la última. Entonces, había veces que la última hemos entrado a jugarla a la una de la mañana, siendo la final del día siguiente a las diez, diez y media. Y que no te la trazan media hora, ¿eh? Entonces, esa era la gran discusión. Y ellos nos decían que no, que tenían que poner, porque si jugaban los chicos en las dos del medio, o en los horarios central, y nosotras les decíamos, claro, a la una de la mañana en esta semifinal no había nadie, había quince personas. Si ellos tanto público arrastran, ¿por qué no los hacen jugar a ellos a la una de la mañana? Si según vos la gente se va a quedar a verlos. Y ha pasado en un torneo que ha sido al revés, que ellos han jugado, no me acuerdo qué parejas eran, la última semifinal a las doce y media, a una de la noche, entraron en pista, no había nadie. O sea, ahí te demuestra que los horarios hacen mucho. Es como si un domingo a las diez de la mañana, ¿quién se va a levantar un domingo que cuál es el sábado tuvo una cena y tal para ir a verlo? Y aparte, cuando venimos arrastrando, por ejemplo, el máster, El miércoles, jueves, sábado, y todos los días, y gente que puede, gente que no, pero si vas todos los días y el domingo también a las diez de la mañana, pues mira, pues digo que no. Sí. ¿Sabes? El sábado vale, pero el domingo me voy a ver por la segunda final que empieza a las doce de la mañana, o algo, no sé. Eso está claro. Yo siempre he dicho los horarios son matadores. Y por ahí tenía que decirlo. Y ahí siempre tenía que darle, para mí tenía que dar, tenía que darle una vuelta, de haber, igual haberlo puesto un partido por día, ponerlo, ya pasaba un torneo, ponerlo en la semifinal, o sea, no doblar el sábado, el sábado jugar por la mañana, y luego ya tomé con la final, que ya ahí nos da igual. Entonces, eso para mí es lo que tenían que haber hecho, que no han hecho. Para mí, el tema de, que no doblaramos, porque doblaramos el viernes, y jugar solo un partido. Yo creo que en los torneos que se hagan, dejar el año viernes, a lo que venga en adelante, creo que los torneos en los que haya, la teoría masculina y femenina, es como dice Karol, hay que darle una vuelta, para que en cada momento, tenga el protagonismo, los que juegan, sean hombres o sean mujeres. Es igual. Pero, hay cosas que no, hay cosas que yo no, las veo lógicas que pasen, cuando estamos hablando de pares profesionales.